Música 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 Ay, 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 no, mijo, aquí batalla, dame una palabra y con esa se me acandalla Este es que al filo a la espada, pero tú que entregas, lo único que entregas también la espalda Dale, termina Baja, alta, yo estoy en la media, en la media de la tabla, tú vas a la merla Porque el fil me da asco y rabia, al mismo momento pana ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Muy bueno, muy bueno! Dos vueltas, ¿ok? Perfecto Ok, 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 ok No se me duerma, mi gente Ocho de las cosillas a su novia Levanta y grabamos la doña Dos, vamos arriba, ¿por qué? Vamos todos Ay, ay, ay Mano arriba, ¿ok? Mano arriba, ¿ok? Mano arriba Y se la damos en tres, dos, uno, tiempo Yo te empiezo a mirar Y fijamente con los ojos te pienso analizar Hay algo que me resulta demasiado casual Porque merga, todos los de Delta se visten igual Te pitan el pelo y traen una cadena Bueno, tú tienes cadena, pero el pelo no como la perra Con eso yo la pelo para que pueda saberla Hacer lo que yo hago Primero muestra lo que entrego Primero lo que yo entrego Y después lo que yo doblego Mi estilo siempre es certero Que los de Delta siempre se visten igual compañero Eso me dice este cabrón Pero yo no me lo tomo en serio Porque él solamente se quiere vestir como un intento de rapero Dale, majo, métele más agresividad Métele al piso Un poco de coherencia, negro, para que se piense disfrutar Que la gente se vuelva loco Y después de esto te rompa el coco Porque si no lo haces como loco Loco negro, sabes que la pista desco, loco Nada me riquiste Yo me puse el Ipsil Para ti es tan difícil Meterte en mi crisis Y se piensa todo el apocalipsis Ay, ay, ay Miro todo rojo, daré débit Si lo que quiere es que le dé a este pato Si ya le di Reddit Otra, otra, otra Te doy el crédito, yo tengo el mérito Dale, dale Es quiso frénico, es quiso de mi mérito Exquisito me sabe el pendejo Pero no por tu cuerpo Sino como te golpeó con verbo ¡Cabio! Lo que no importa a mí Es el veredict Dice que me mete Reddit Yo los lentes como Edith Así que papá, si la quieres pensar al rato O volver a buscarla Busca la fama en otro lado Aquí solo se viene a ganarla No se viene a entregar Se viene a vencer Se merecer y mecer al hacer Otra vez que quieras tú crecer Con mi flow y estremecer Esa fama y esa carne Esa sed, esa hambre Esa carne, esa sangre Que ahora mismo por la calle va a correr ¡Tierro! ¡Hijo, buenísima, buenísima! ¡Perfecto! Lo tiene difícil, güey Están bien honestos, por favor Ok Jueces lo tienen Veredicto de los jueces En 3, 2, 1 De este lado se lo lleva Hans ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!